...tienen que exprimir más a esos pieles suaves. ¡Sí! ¡A el intendente no le gusta tener que esperar los suministros! Su piedra de afilar lleva medio día acumulando polvo. Me dijo que si se le embriaba la forja por falta de uso, utilizaría a los capataces como combustible. ¡Ja, ja! Eso me gustaría verlo. Seguro que así encendería un fuego de verdad. ¡Deberíamos estar por ahí, apilando las armas en el cráneo de nuestros enemigos! ¡El capitán ha dicho que titubee al recibir una orden! ¡Ya embustero! ¡Sed y espadas! ¡Estoy friend! Cuidado con lo que deseas. Podrías conseguirlo antes de lo que queres. ¡Sí! ¡Dehesa escoria humana! Apuesto a que está cerca. ¡Listo para atacarnos! ¡No! Demasiados Urux hablan de su hechicería para que sean solo rumores. ¡Sí! ¡A mí tampoco! ¡Esos esclavos no nos gustan! ¡No! Cuántos gulz mandamos aquí. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.